¿No te has dado cuenta que para verte conflito, te janea? Señores, es un momento que aprendes. Voy a preguntar. Voy a preguntar. A ver, ¿cómo se dice en chino? Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Todo se dice en chino que está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Gallina viuda. Gallina viuda. Gallina viuda. ¡Ay! 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 ¿Cómo se dice? Reforma Agraria Te pongo cohesivo ¿Cómo se dice? Ahí vienen las cohesivas Que sudan los gritos Que amorte Chúpate ¿Cómo se dice el chico? Aprengan, eh Señora Pa, pa Señorita, no causar Abuelita No causar No causar No causar No causar No causar No causar ¿Cómo se dice el chico, por ejemplo? Mucha gente Confunde mano No, familia Confunde Chino y japonés No, en chino En chino, por ejemplo Suelta, duenda El estómago Decido Por ejemplo El estómago Fullo del estómago illa Grueno Del estómago Si Ok Da Los japoneses dicen... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!